Estas son las películas que están ahorita aquí en España. ¿Cómo es un Cinépolis en España? Yo soy Emil Rex y aquí te lo cuento. Caminando por las calles de Barcelona me encontré con el Cine Yelmo, la versión catalana de Cinépolis. Íbamos con una misión. Conseguí la palomera que venden en Europa de Spider-Man a Gross de Spider-Verse, porque es diferente a la que venden en México. ¿Te gustaría ver un unboxing de esta? Líganos en los comentarios. Al entrar al cine descubrí que los pósters no llevan las traducciones ibéricas de los títulos de las películas. Yo esperaba ver a todas. El espacio era muy reducido, un cine muy pequeño, pocas salas y dulcería tan pequeña como las porciones de palomitas. Los precios son similares a los que hay en México. Dos euros por un jocho y tres unos nachos. Además que las fotos y diseños son muy iguales. Por más que intenté seguir grabando, el chico de la dulcería se portó muy grosero e insistió que no grabara. ¡Qué pésimo servicio! Entendía a todos los clientes muy mal. Aún así logramos conseguir la palomera que viajará directo a México. ¿Y tú sabías que así se llama esta versión de Cinépolis en Barcelona? Yo la neta no. Muchas gracias por ver este video. Recuerda ver más contenido de viajes y del tour por Europa que estamos haciendo en mi...